Crash Bandicoot Crash Bandicoot Crash Bandicoot Crash Bandicoot Crash Bandicoot ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uy! ¡Caí mucho! No me diga que tengo que recorrer demasiado. Bueno, por lo menos está la música que me gusta. Ah, sí, ¿lo puedo golpear? Estos sí, de plan, no los puedo golpear. ¡Oh, oh, oh, oh! Creí que me iba a caer de nuevo. ¡Sube! Creo que... ¡Uy! ¡Uy! Esto se pone más intenso cada vez. ¡Demonios! Es aquí donde tengo que saltar. Sí, perfecto. ¡Uka, uka! Hace mucho tiempo que te extrañaba. Arriba. ¡Oh, oh, 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 oh! No sé ni qué hacer aquí. Ah, ah, ok. Arriba. ¡Arriba! Más arriba. ¡Checkpoint! Sí, gracias. Yo insisto que estas cositas las puedo saltar, pero de todos modos no... No pienso averiguarlo. ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás! ¡Perfecto! ¡Oh, ya tengo dorado! Ya tengo auca, auca dorado. Se me olvida si es uca, auca o... Aku, aku. Yo insisto que es uca, auca. ¡Uah! ¡Uah! ¡Uy! ¡Ay, la arruiné! ¡Demonios! ¡Pudor! ¡Ah! Ah, todavía me acuerdo cómo pude dejar esa plataforma de hace... Del otro nivel parecido a este. ¡Reverendo idiota! ¡Oh! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Frutos gratis! ¡Ah! ¡No alcancé los 100! ¡Ah! ¡No sé si puedo alcanzar hasta allá! ¡No, lo dudo! ¡Vamos abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Tramposos! Entonces ya de aquí no me confío mucho de esas planchas. ¡Ah, ya! Tengo mi vida. ¡Arriba! ¡Exacto! A ver, espera. Deja, regresa porque no sé si hay algo aquí arriba. ¡Ah! Checkpoint. ¡No! ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh, oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, oh! Este está interesante. ¡Pum! Ok, perfecto, perfecto, perfecto. ¡Ah! ¡No! ¡Demonios! ¡Ay, imbécil! A ver, otra vez. Arriba. ¡Pum! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dije arriba! Mejor... ... ... ... ... ... ¡Ay, por favor, estas las puedo golpear! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ve! ¡Qué fácil! ¡Oh, oh! ¡Ay! Creí que iba a tocar esa plataforma. Espera, espera, espera. ¡Ah, ya! Ya me prendí el patrón. ¡Ah, está fácil! ¡Ah, está fácil! ¡Ah, ah! ¡Uh, oh! ¡Ah! Espera, ¿ya llegué? ¿Por fin? ¡Oh, sí! ¡Qué guay! ¡Qué guapo! ¡Uh! ¡Ya casi! ¡Nistrus Bryo! ¡Oh! ¡El feo! ¡El feo! Y... ¡Ah! ¡Ah! ¡No me gusta lo que está... ¡Ay! Reverendo idiota. ¡Espérate, espérate! A ver. ¡Uh, oh! ¿Y esas cosas qué hacen? ¿Les puedo golpear? Ah, sí, les puedo golpear. Supongo este se lo tengo que aventar a este mono. Dije se lo tengo que aventar a este mono. A este feo. Dije. ¿Qué tengo que hacer? Ah, no. A ver, espera. No, olvídalo. Pfff. A ver. Me aviento unas cosas el feo. No sé ni qué tengo que hacer con ellas. ¡Oh! Ya sé cómo se llama este minso, este feo. Dr. Nitrus Bryo. No me importa, yo le diré feo. ¿Cómo mis mans y yo les decimos? Y ya se cansó Crash para dar vueltas. ¡No sé! ¡Ay! No, sí me ataca esta cosa. ¡No sé! ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh! ¡Ay! Tan fácil era saltarle encima. Por el amor de Dios. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, oh! Ahora van a ser tres. ¡Chin! ¡Ay! ¡La arruiné! Ahora son tres. ¡Uy! Va. ¡Pum! 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 ¡Qué guapo se vio eso! ¡Ahora son cuatro! ¡No manches! No son más de... Pero fueron más de cuatro. No me gusta lo que está haciendo. Es más frío de lo normal. ¿Qué hago con él? ¿Qué hago con él? No entendí. No entendí. No entendí. ¡Uy! A ver. ¿Qué... ¿Qué demonios? A ver, ya. Volvimos aquí. Si mi teoría es correcta, me avienta en una piedra de plataforma para saltar encima de él. ¡Exacto! ¡Dios! ¡Eres más horrible que Hulk! ¿Y ya? ¡Guaja! ¡Vientos! Lo siento, chicos. El peo tiene que morir. Ahora no puedo esperar para llegar con el cabezas. ¡Gracias! O sea, corte. ¡Gracias! Gracias por ver el video.